Sonría, nos padre, sonría, que nuestro señor no ha prohibido la alegría. Sonría, nos padre, sonría, que si está feliz saldrá mejor sus homilías. Sonría, nos padre, sonría. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos en esta bella noche de miércoles. Miércoles 20 de mayo del 2015, 10 de la noche en punto, transmitiendo completamente en vivo desde la Parroquia de la Encarnación, desde Tijuana para el mundo. Por ahí en los controles agradecemos a Adolfo que nos estará acompañando esta noche y recibiendo amablemente todas sus llamadas. 608-3652, el teléfono ahí en cabina para cada duda que ustedes tengan. Recuerden que este domingo ya, este domingo 24 de mayo, en punto de las 8 de la mañana, dará inicio nuestro retiro de consagrados. Ese que los hemos estado invitando continuamente nosotros para que se consagren, para que ustedes también estén con ese compromiso tan hermoso que es orar por nuestros sacerdotes. Este retiro se llevará a cabo en la Parroquia de la Santa Cruz, acá en la Sánchez Tahuada. Este será de 8 de la mañana a 6 de la tarde, 8 de la mañana ahí para que lleguen, se registren, anoten ahí todos sus datos y dará inicio a las 9 de la mañana. Hay que llevar únicamente lunch para compartir, por ahí su Biblia, cuaderno, un lápiz ahí para anotar todas las indicaciones que nos den. Y el próximo jueves será ya la consagración, pero ahí les daremos toda la información, hay que asistir a este retiro. Tú estás interesado en orar por los sacerdotes, en consagrar tu día, tus horas de trabajo, horas de estudio, no importa la edad que tengas, el compromiso es de todos, hay que seguir orando por ellos. Y le doy la más cordial bienvenida a mis compañeros esta noche. Así es, bienvenidos amigos a su programa, orando por los sacerdotes. Como dice Noemí, estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Tijuana. Para los que tienen acceso al internet nos pueden ver por la página es www.tjcatolico.com Muy bien, este programa lo queremos dedicar a los cumpleaños, a los sacerdotes cumpleaños y los que cumplen aniversario sacerdotal de esta semana. El día de hoy, miércoles 20 de mayo, es el cumpleaños del padre José Margarito González Ontiveros. Y el día de mañana, jueves 21 de mayo, es el cumpleaños del padre Arturo de la Torre Lupercio. Y el próximo viernes 22 de mayo, es el aniversario sacerdotal de los padres Nicolás J. Harding y del padre Marcelo Pedraza Carrillo. Y es también el cumpleaños del padre Carlos Villegas Guerra. Y el próximo sábado 23 de mayo, es el aniversario sacerdotal de los padres Francisco Monarres Sainz y José Alfredo Villalobos Romo. Y también el próximo sábado, es el cumpleaños de los padres Emilio Angulo Álvarez y del padre Marcelo Pedraza Carrillo. Y el próximo domingo 24 de mayo, es el aniversario sacerdotal de los padres Arturo Jaime Hagan, y del padre Raimundo Osvaldo Lujano Mora, y del padre Igmar Arturo Horta. Y el próximo lunes 25 de mayo, es el aniversario sacerdotal del padre Lino Márquez González. Y de aquí a una semana, el próximo 27 de mayo, es el cumpleaños del padre Juan García Rubalcaba. Pues muchas felicidades a ellos, y recuerden amigos, de hacer oración por nuestros sacerdotes. Como bien decía Noemí, si estamos trabajando, si estamos estudiando, ofrecer ese estudio, ese trabajo del día, las amas de casa, si están haciendo la comida, si están cocinando, ofrecer ese trabajo por los sacerdotes. Hay que hacer oración por nuestros sacerdotes. Le damos también la bienvenida a Leonardo. ¿Qué tal? Buenas noches a todos los radioescuchas, saludos a las personas que nos están escuchando. Estamos totalmente en vivo aquí en Coinonía Radio. Esperamos sus saludos, sus llamadas. La arquidiócesis de Tijuana invita a su 68 peregrinación anual en este año 2015, y que será una misa solemne, concelebrada en la Basílica. Va a haber un paseo que estamos invitando a todas las personas interesadas. Visitaremos santuarios, basílicas y catedrales más visitadas en el mundo, aquí en México, como Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, la Catedral de Guadalajara, Tlaxcala, paseos a pueblos mágicos, la Sierra Gorda de Querétaro, lugares hermosos de la Huasteca Potosina, su Jardín Surrealista, poblados únicos, bellos de México, vamos a visitar. También así visitaremos los más importantes lugares de la Cuna de Independencia, Dolores Hidalgo y San Miguel de Allende, en Guanajuato. Son 13 días, saliendo el 14 de julio. Para más informes, es de 10 de la mañana a 1 de la tarde, en la Catedral de Zona Centro, asimismo, en la Parroquia Guadalupe del Río, que va a ser la nueva Catedral, de lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde. Esperamos sus llamadas, para más información sobre este viaje. Así es, y estar continuamente en oración. Esto nos lleva ahorita a iniciar con nuestra oración, y esta será con motivo a que este domingo ya es Pentecostés. Está terminando ya lo que es nuestro tiempo de Pascua, y este domingo es Pentecostés. Así vamos a pedir esta noche al Espíritu Santo, por todos los sacerdotes de nuestra Arquidiócesis y del mundo entero. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena el corazón de tus sacerdotes, enciende en ellos el fuego de tu amor, con un fuego que enciende, que arda y que queme, hasta consumirlo al grado de que ya no quede nada de su viejo ser, para que tú puedas vivir, sentir, amar, moverte y actuar por medio de Él sin que nada te estorbe. Revive en ellos tus frutos y tus dones, que han sellado el alma tres veces, en su bautismo, en su confirmación y en su ordenación sacerdotal. Hazlo sentir cuál es el fruto y el duon que tú más deseas que se manifieste en sus personas y que sean el sello de su sacerdocio. Hazlo santo ya. Tu iglesia necesita con urgencia sacerdotes santos, pero ellos solos lo podrán lograr con tu ayuda y tu gracia. Yo solo puedo pedirte por medio de mis pobres oraciones, pero tú, dulce huésped del alma, el amor mismo puedes hacer que ellos logren todos sus propósitos, tus propósitos, los propósitos que tú has tenido para ellos desde que los escogiste para ser sacerdotes desde toda la eternidad. Te pido que mires su disposición para servirte con sus manos de barro, las cuales tú puedes transformar en las tuyas. Ya sabes que yo especialmente te pido por ellos, tu paz, tu amor, tu pureza y tu alegría. Y sobre todo, que nada ni nadie jamás puedan perturbarlos. No permitas que ninguna alma se pierda de las que tú le has encomendado. Y que Él, un día, junto con todas ellas, pueda tener la dicha de alabarte por toda la eternidad en el cielo. Amén. Y así, mis hermanos, antes de iniciar con nuestro tema que es muy interesante, pues trataremos ahora el tema de qué es el obispo, en qué consiste todo, cuáles son sus deberes, en la diócesis o arquidiócesis, según el territorio en el que Él esté trabajando. También te quiero recordar un poquito acerca de lo que hablábamos en nuestros programas anteriores para darte pie, por qué vamos a hablar de lo que es el obispo hoy. Esto es porque estuvimos viendo cuáles son los deberes y las obligaciones de los sacerdotes y también vimos los deberes y las obligaciones de los laicos. Tú recordarás ahí que según el canon del derecho canónico, estuvimos ahí fundamentando todo esto, no es porque nada más se le ocurriera al obispo o al papa, sino que era toda una orden la que estaban ellos llevando para que así todos pudiéramos funcionar como una iglesia universal y no caminar cada quien por su lado, sino tendríamos ahí iglesias por todos lados, llevando diferentes indicaciones, por así decirlo. Vamos a ir a una pausa. Antes de ir a la pausa, te recuerdo que este domingo es la consagración para orar por nuestros sacerdotes. La comunidad tijuana reza por sus sacerdotes, te invita a este retiro para laicos. Domingo 24 de mayo, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, en la parroquia Santa Cruz del Apostolado. Si tienes dudas y quieres hablarnos, puedes hablarnos ahorita al 608-3652 y ahí te damos más información. Regresamos después de una pausa. Sonríanos, Padre, sonríanos, que nuestro Señor no ha prohibido la alegría. Sonríanos, Padre, sonríanos, que si está feliz saldrá mejor sus homilías. Sonríanos, Padre, sonríanos, que el amor de Dios... Regresamos a nuestro programa Orando por los Sacerdotes, aquí en Tijuana. Le mandamos un saludo al Padre Papías, que nos está escuchando. Aquí estamos totalmente en vivo. Regresamos ahora sí con nuestro tema que les vamos a hablar hoy sobre la función de los obispos, todo lo relacionado a cómo se... Ahora sí, cómo se eleva a un padre a obispo, ¿no? Cómo es llegar a obispo. Empieza nuestra compañera Noemí. Así es. Recordemos que Jesús instituyó la iglesia para que la obra de la redención pudiera continuar a lo largo de todos los siglos venideros, hasta la consumación de los tiempos. Si bien Jesús permanece en su iglesia y la asiste constantemente a través del Espíritu Santo, Él ha querido desde el inicio asociar a varios hombres en esta obra de esta redención. Cristo, así recordemos, llamó a los dos, a doce hombres, quiso asociarlos a su misión y así vivió con ellos, comió con ellos, pasó las mismas penalidades, sufrimientos y alegrías que ellos pasaron. Todo esto lo venimos viendo también después de domingo de resurrección, hasta la fecha, en los hechos de los apóstoles. Ellos ahí nos van narrando cómo vivieron este tiempo después de la resurrección y es ese tiempo de preparación que aunque duró tres años, Jesús está preparando, 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 como todo lo final estuvo en estos cincuenta días. Estos doce hombres fueron llamados apóstoles. Cristo, al instituir a los doce, formó una especie de colegio o grupo estable y eligiendo de entre ellos a Pedro, lo puso al frente de él. De esta manera, por disposición de Jesucristo, San Pedro y los demás apóstoles forman un grupo, grupo que se llama Colegio Apostólico. Los sucesores de los apóstoles de este Colegio Apostólico son los obispos. Así es, amigos. San Clemente Romano nos explica brillantemente quiénes fueron esos hombres, lo que hicieron y quiénes son ahora los continuadores de esta obra. para que continuase después de su muerte la misión a ellos confiada. Encargaron mediante una especie de testamento a sus colaboradores más inmediatos que terminaran y consolidaran la obra que ellos empezaron. Les encomendaron que cuidaran todo el rebaño en que él, en el que el Espíritu Santo les había puesto para ser pastores de la Iglesia de Dios. Así es, nombraron, por tanto, de esta manera a algunos varones y luego dispusieron que después de su muerte otros hombres probados les sucedieran en el ministerio. Así lo encontramos también en el Catecismo de la Iglesia Católica que dice así, cada uno de los obispos es el principio y fundamento visible de unidad de sus iglesias particulares. Como tales, ejercen su gobierno pastoral sobre una porción del pueblo de Dios que le ha sido confiada, asistidos por los presbíteros que son los sacerdotes y también los diáconos. Esto es porque no podían estar nada más a una sola voz, ¿verdad? o desde toda la porción de la tierra, sino que se iban distribuyendo y por eso los obispos se iban encargando de cada porción. Así es, como miembros del Colegio Episcopal que es la reunión de todos los obispos, cada uno de ellos participa de la solicitud por todas las iglesias, solicitud que ejercen primeramente dirigiendo bien su propia iglesia como porción de la Iglesia Universal. Esta solicitud se extenderá particularmente a los pobres, a los perseguidos por la fe y a los misioneros que trabajan por toda la tierra. Tenemos una pregunta, nos preguntamos ¿qué hace un obispo? Tres son las funciones de un obispo, enseñar, santificar y gobernar. Las vamos a ir desmenuzando cada una de ellas. Enseñar. Los obispos tienen el deber de anunciar a todos el Evangelio de Dios según el mandato que nos dejó Cristo de ir por todo el mundo para predicar el Evangelio. Así es, el oficio del obispo en materia de enseñanza no es sólo el que es lo que es la predicación, el de dar a conocer la palabra de Dios. Debe también él vigilar para que esta palabra de Dios no sufra desviaciones y fallos para que de este modo quede garantizada a todos los fieles la posibilidad objetiva de profesar sin error la fe auténtica. Para cumplir este servicio Cristo ha dotado a los obispos de una infabilidad cuando ejercen su ministerio por el sucesor de Pedro sobre todo en un concilio ecuménico. esto no quiere decir que los obispos sean infalibles sino que la asistencia divina les es concedida cuando enseñan en comunión con el sucesor de Pedro el obispo de Roma pastor de toda la iglesia una enseñanza que conduce a una mejor inteligencia de la revelación en materia de fe y de costumbres todos nosotros debemos adherirnos a las enseñanzas de los obispos cuando enseñan en comunión con el romano pontífice así es también otras de las cosas que hacen los obispos es santificar la eucaristía es el centro de la vida de la iglesia particular por lo tanto al obispo le toca ser el administrador de la gracia del sumo sacerdote en particular en la eucaristía que él mismo ofrece o cuya oblación asegura por medio de los presbíteros o sea los sacerdotes además también el obispo junto con los presbíteros o sea los sacerdotes santifican la iglesia con oración y su trabajo por medio del ministerio de la palabra y de los sacramentos hay que recordar que el obispo es el ministro ordinario del sacramento de la confirmación los obispos generalmente gobiernan en una porción de territorio que se llama diócesis las diócesis se forman de acuerdo a características similares de personas cultura costumbres lenguaje a su vez las diócesis de un país o territorio determinado forman las conferencias episcopales que otras cosas hacen los obispos aparte de enseñar y santificar gobernar gobernar teniendo como modelo a Cristo buen pastor y no de acuerdo a los criterios humanos del poder gobernar buscando ante todo el bien de las almas a él encomendadas en esta misión de gobernar deberá deber en esas almas a verdaderos hermanos a los que deberá guiar ayudar y llegado el caso corregir por el bien de ellos un padre cuando ve que su hijo se equivoca lo corrige y no podemos tildar a ese padre de tirano o intolerante así también el obispo cuando ve que uno de sus hermanos de sus compañeros sacerdotes está tratando de irse por un camino que no es pues lo corrige como corrige el padre a un hijo que importante todo esto verdad vamos viendo ahí como no nada más los sacerdotes es que nos están guiando a nosotros ellos su guía son los obispos también y a su vez así ellos van en el concilio ellos se van uniendo en diferentes reuniones ya sean nacionales y a veces internacionales para ir viendo los temas y cómo va evolucionando la humanidad el obispo buscará en todo y sobre todo el bien de sus súbitos y por ello deberá dictaminar lo que mejor corresponda a su bien espiritual que importante es esto no por eso nosotros debemos de rezar continuamente por todos ellos porque ellos son nuestra guía nuestro paso así es mire tenemos otra pregunta que nos hacemos sobre los obispos quién puede ser obispo para la idoneidad de los candidatos al episcopado que episcopado es una palabra que se utiliza en todo lo relacionado a los obispos se requiere que el interesado se sea así se asigne por la integridad de su fe por sus buenas costumbres su piedad esto es su vida de oración y sus relaciones con dios así es también deberá de tener un gran celo y amor por las almas sabiduría prudencia y otras virtudes humanas debe poseer buena fama tener al menos 35 años y que haya sido ordenado sacerdote desde al menos 5 años antes de ser consagrado obispo la palabra adecuado es ser consagrado obispo y no ser ordenado obispo pues la palabra ordenación se aplica solamente al sacerdocio otro de los requisitos indicados en el código de derecho canónico es que sea doctor o al menos licenciado en sagrada escritura teología o derecho canónico por un instituto de estudios superiores aprobado por la sede apostólica o al menos verdaderamente experto en estas disciplinas por último el mismo código nos menciona que el juicio definitivo sobre la idoneidad del candidato corresponde a la sede apostólica que importante un obispo no se decide únicamente por aquí en México o este un este por un episcopado en sí sino desde la sede apostólica esto es desde Roma hace poco este hubo mención de algunos nuevos obispos y si fue hecho el anuncio desde la sede apostólica cada uno de estas cosas de estos temas que nosotros vamos este aprendiendo aquí es porque queremos seguir juntos levantando la voz para evangelizar y es lo que coinonía nos permite hacer llevarte a ti esta palabra para que vayas tú aprendiendo más de tu fe católica de que sepas quién eres a dónde vas y qué es lo que nos cuida regresamos después de una pausa no sé que hay grupos que más sonríanos padre sonríanos que nuestro señor no ha prohibido la alegría sonríanos padre sonríanos que si está feliz saldrá mejor su familia ya estamos de regreso en este su programa orando por los sacerdotes bien amigo y estamos en vivo transmitiendo desde las instalaciones de la parroquia de la encarnación nos puedes sintonizar por el 800 AM de tu radio son las 10 de la noche con 30 minutos y nos manda un saludo nos habló el señor Enrique Rubalcaba nos manda saludos a nosotros a Noemí a Leonardo y a un servidor y también al padre Papías saludos a nuestro buen amigo Enrique Rubalcaba uno de nuestros cinco fieles radioescuchas y saludos también a su esposa la señora Nicolasa Mejía también mandamos saludos al señor Tomás y la señora Raquel de Sammy's Bakery que siempre nos están escuchando también amigos te queremos invitar a que hagas tu aportación aparte que nos ayudes con tu oración que nos ayudes también económicamente para que la radio pueda seguir adelante te vamos a dar el número de cuenta de Oxxo Banamés el número es 4766 8402 2088 1291 y si tú te encuentras de aquel lado de la frontera en San Diego en Chulavista donde quiera que te encuentres en Estados Unidos puedes ir al Banco de América y el número de cuenta del Banco de América es 32 50 13 78 84 47 y ya sabes el teléfono aquí en el estudio es el 608 608 3652 si tienes algún anuncio que darnos de tu parroquia alguna felicitación para tu párroco para tu vicario háblanos 608 3652 y bien aquí sigue nuestro amigo Leonardo con el tema así es ahora veremos el significado de los símbolos episcopales para entender la actuación del obispo en su diócesis son interesantes los signos que se otorgan al obispo en su ordenación episcopal el anillo signo de su desposorio con la iglesia particular la diócesis a la cual sirve la comunidad de los bautizados en donde se encuentra de ahí que tanto en la tradición oriental ortodoxa como en la occidental católica debe ser célibe porque su esposa es la iglesia a la cual sirve amorosamente así es otro símbolo que usan los obispos es el pectoral el pectoral es la cruz sobre el pecho signo de que Jesús debe estar en su interior y ser el dueño de su corazón para representarlo otro de estos signos es el báculo o callado signo del pastor que es solicito con sus ovejas para guiarlas hacia buenos pastizales y defenderlas de los enemigos que las echan principalmente del pecado la cátedra de maestro del evangelio lugar desde el cual preside el culto y dirige la oración se encuentra en la catedral en el centro del presbítero y solo es ocupada por él el solideo que es el pequeño gorrito morado por el cual solo a Dios da la gloria otro símbolo que utilizan los obispos es la mitra sombrero en forma de punta con dos tiras que salen por el costado por detrás antiguo signo de dignidad entre los romanos pero en el que representa su contacto experiencial con Dios que brille en ti el esplendor de la fórmula de imposición de la mitra es el primer catequista o evangelizador de su diócesis es el primer liturgo o el que anima el culto y la oración principalmente a través de los sacramentos es el primer servidor de la unidad de los fieles por ello el papa se llama a sí mismo el servidor de los servidores de Dios finalmente tenemos que decir que el obispo en comunión con los obispos y con el sucesor del apóstol Pedro que es el obispo de Roma o sumo pontífice o sea el papa conforma lo que se denomina el magisterio de la iglesia así es a ellos corresponde velar para que la tradición apostólica que viene desde Jesús y los apóstoles desde la comunidad apostólica por medio de la sucesión apostólica a través de las dos grandes fuentes de la revelación de Dios oral tradición viva y escrita sagrada escritura permanezca inalterable y cada vez más explicitada inteligible y viva para todos los hombres hasta el final de los tiempos es más el que los escucha a ellos o sea a los obispos crece en inteligencia de la fe porque por esa sucesión apostólica poseen el carisma de la verdad ellos se ponen todos de acuerdo en las conferencias episcopales ahí se nutren también ellos de todo lo que están haciendo y cómo va evolucionando la sociedad y no se sorprenden únicamente de lo que vaya sucediendo en su diócesis o arquidiócesis como es el caso de la nuestra sino que ellos ahí se van en esta institución se van ellos preparando esta institución de carácter permanente formada por la asamblea de los obispos de una nación eso es la conferencia episcopal la que forma la asamblea de los obispos de una nación la conferencia episcopal es una institución de carácter permanente y está formada así por todos ellos como regla general según lo establece en el canón del derecho canónico la conferencia episcopal comprende a los obispos de todas las iglesias particulares de una misma nación o sea en este caso México tiene su propia conferencia episcopal de propio derecho dice así pertenecen a la conferencia episcopal todos los obispos diosesanos del territorio y quienes se les equiparan en el derecho así como los obispos coadjutores los obispos auxiliares y los demás obispos titulares que por el encargo de la santa sede o de la conferencia episcopal cumplen una función peculiar en el mismo territorio las conferencias episcopales tienen la función de promover el mayor bien que la iglesia proporciona a los hombres proponiendo formas y modos de postulado convenientemente acomodados a las peculiares circunstancias de tiempo y lugar cada conferencia episcopal debe elaborar sus propios estatutos que deben ser revisados por la sede apostólica en los que entre otras cosas se establecen normas sobre las asambleas plenarias de la conferencia episcopal la comisión permanente de obispos y la secretaría general de la conferencia y se constituyan también otros oficios y comisiones que puedan ayudar más eficazmente a alcanzar el fin de la conferencia episcopal así es también recordemos que ellos también dentro de la conferencia episcopal están organizados ellos deben de tener un presidente un vicepresidente y un secretario general porque porque de esta forma van delegando responsabilidades y se va haciendo el trabajo este más específico en cada uno de ellos después vienen los responsables de las comisiones que cada conferencia episcopal haya establecido y de ahí ya vienen también lo que son las pastorales cada una de las cosas que vamos realizando nosotros dentro de nuestra comunidad pero todo lo van viendo en esta conferencia episcopal donde ellos se van poniendo de acuerdo para ver qué es lo que necesita cada diócesis y cómo de ahí de esa conferencia se va a ir desplegando no nada más reciben indicaciones también ellos van e informan en esta conferencia yo recuerdo que no sólo en la conferencia episcopal sino también ante el santo padre este el arzobispo fue y llevó el informe de orando por los sacerdotes de las personas consagradas a esto cómo está este movimiento aquí y también fue a llevar informe de este grupo este que está ayudando Tafet que está ayudando este en duelo familias en duelo para ver cómo se va ayudando a que vaya saliendo ellos van informando lo que van haciendo y también van recibiendo ellos órdenes van recibiendo ahí esa retroalimentación vaya así es una conferencia episcopal siempre está atenta al desarrollo político económico y social del país al que pertenece analizando analizando la manera en que dicho desarrollo incide en el bien espiritual de las personas comprendidas dentro del territorio de la conferencia episcopal por esta razón muchos dentro de las conferencias episcopales se inmiscuyen en problemas de política o problemas sociales que no les corresponden esgrimiendo y manipulando la frase de nuestro señor jesucristo dado al césar lo que es del césar y a dios lo que es de dios así es los obispos en su carácter de pastores no pueden permanecer con los brazos cruzados al ver como diversas circunstancias influyen directamente en el bienestar espiritual de sus rebaños es deber de justicia enseñar al que no sabe y estas conferencias en muchas ocasiones servirán para instruir a los fieles en materias de moral y costumbres relacionadas con las diferentes circunstancias que aquejan a un país así es por eso cada uno de nosotros tenemos que seguir orando verdad porque insistimos esto en esto pues porque aparte de que necesitan nuestra oración este domingo ya es nuestro retiro de laicos este domingo 24 de mayo de 9 de la mañana a 6 de la tarde en la parroquia santa cruz del apostolado faltan muy pocos días tú te quieres consagrar únete a nosotros es muy fácil después de una pausa te seguimos diciendo cómo regresa sonríanos padre sonríanos padre que nuestro señor no ha prohibido la alegría sonríanos padre sonríanos padre sonríanos padre sonríanos padre ya de regreso mis amigos en este su programa orando por los sacerdotes gracias por seguir con nosotros como así agradecemos también a quien nos escucha la señora Berta Carrete que amablemente nos habla aquí Adolfo nos pasó su llamada y dice que saludos a cada uno de nosotros José Leonardo y su servidora Noemí y que todos ya nos estamos alistando para nuestro próximo retiro en Pentecostés con padre Papías le gusta mucho nuestro tema ya que de él está aprendiendo mucho agradecemos mucho su llamada como también agradecemos a los que sabemos que nos están escuchando aunque no nos hablen sabemos que tú a ti hasta tu casa te están llegando estas palabras justo ya lo mejor antes de dormir gracias por seguir con nosotros y amablemente les agradecemos su llamadita por ahí así seguimos con nuestro tema que está muy interesante estamos ahorita ya tratando lo que son las conferencias episcopales que es la unión de todos los obispos de una misma nación en donde se van tratando todos los temas que van referente a nuestro país ahí es donde ellos dan a conocer a los fieles las disposiciones emanadas de las reuniones ellos dicen ah pues de esta reunión vamos a sacar nuestro informe y se los vamos a dar a conocer de esta forma y algunas veces nuestro párroco después de misa después de la humilía nos da ahí todo lo que ellos trataron porque el obispo se reúne a su vez con sus presbíteros y le da todo el informe y luego ya no lo dan a nosotros como comunidad como laicos todavía un resumen generalmente en estas reuniones tiene lugar por lo menos una vez al año que es cuando se reúnen que se van por ahí una semana y están ellos tratando diferentes temas como ya decíamos en el segmento anterior políticos sociales o de cada uno de los este temas que van adecuándose a lo que va viviendo nuestro país aunque también algunas veces ellos se pueden hacer este reuniones extraordinarias o las que sean necesarias según vaya rigiéndose cada país a los fieles católicos nos corresponde estar atentos a las disposiciones de la conferencia episcopal del país que habitamos seguro que nos ayudarán en todo momento y frente a toda circunstancia a formar y fundamentar nuestro criterio de acuerdo a las enseñanzas de la iglesia como nos indica la lumen gentium en el número 25 debemos adherirnos con obediencia religiosa a estas indicaciones y disposiciones así es esto es todo lo que va haciendo este el obispo en los obispos obispos de nuestro país en todo lo que tiene que realizar y también qué es lo que él hace de lo que él tiene que hacer como obispo sus funciones qué es esos dones que él tiene que compartir cómo es ese ministerio ordenado el ministerio ordenado es un don de Dios que se recibe por imposición de las manos del obispo y la oración consecratoria el ministerio ordenado es un don de Dios que se recibe por imposición de manos del obispo y la oración consecratoria es decir por el sacramento del orden sexto sacramento para colaborar con él en el cuidado del pueblo de Dios nos dice también que hay tres grados de ministerio ordenado uno de ellos es la ordenación episcopal plenitud del sacramento del orden este dice que entre los diversos ministerios que existen en la iglesia ocupa el primer lugar el ministerio de los obispos que a través de una sucesión que se le remonta hasta el principio son los transmisores de la semilla apostólica para realizar estas funciones tan sublimes los apóstoles se vieron enriquecidos por Cristo con la venida especial del Espíritu Santo que descendió sobre ellos ellos mismos comunicaron a sus colaboradores mediante la imposición de las manos el don espiritual que se ha transmitido hasta nosotros en la consagración de los obispos el concilio vaticano segundo enseña que por la consagración episcopal se recibe la plenitud del sacramento del orden de hecho se le llama tanto en la liturgia de la iglesia como en los santos padres sumo sacerdocio o cumbre del ministerio sagrado nos dice que por las manos y las palabras de la consagración se confiere la gracia del Espíritu Santo y queda marcado con el carácter sagrado en consecuencia los obispos de manera eminente y visible hacen las veces del mismo Cristo maestro pastor y sacerdote y actúan en su nombre el Espíritu Santo que han recibido ha hecho que los obispos los verdaderos y auténticos maestros de la fe pontífices y pastores uno queda constituido miembro del colegio episcopal en virtud de la consagración episcopal y por la comunión jerárquica con la cabeza y con los miembros del colegio el carácter y la naturaleza colegial del orden episcopal se manifiestan entre otras cosas en la antigua práctica de la iglesia que quiere que para la consagración de un nuevo obispo participen varios obispos para la ordenación legítima de un obispo se requiere hoy una intervención especial del obispo de Roma por razón de su cualidad de vínculo supremo visible de la comunión de las iglesias particulares en la iglesia una y de garantía de libertad de la misma cada obispo tiene como vicario de Cristo el oficio pastoral de la iglesia particular que le ha sido confiada pero al mismo tiempo tiene colegiadamente con todos sus hermanos en el episcopado la solicitud de todas las iglesias mas si todo obispo es propio solamente de la porción de Grey confiada a sus ciudados a sus cuidados su cualidad de legítimo sucesor de los apóstoles por institución divina le hace solidariamente responsable de la misión apostólica de la iglesia que interesante entender esto quizá estas palabras no sean poco conocidas pero como vamos adentrándonos nosotros en este vocabulario gráficamente yo ahorita recuerdo cuando el santo padre anunciaron los nuevos obispos como allá a ellos se los llevaron a Roma y los instituyeron obispos y los envían a sus nuevas diócesis ahora cuando hubo aquí en México y como el obispo a través ya de esa cuando reciben ese don siendo obispos ya ahora como ellos pueden imponer las manos para ordenar a los nuevos sacerdotes como nosotros que el próximo julio tendremos dos nuevos sacerdotes aquí en nuestra arquidiócesis yo me pongo muy feliz por dos nuevos sacerdotes pero sé que con nuestras oraciones van a ser más y más cada día van a ir aumentando esas vocaciones esas ordenaciones para que este sigan habiendo muchos más sacerdotes por eso también es importante que tú si estás interesado en consagrarte a orar por los sacerdotes lo hagas es muy fácil es muy sencillo encomendar una oración una oración tan sencilla como la que te puedo compartir a María por los sacerdotes oh María tierna madre de los sacerdotes unida tan íntimamente al sacerdocio e inmolaciones de tu divino hijo Jesucristo esclarece la inteligencia de los sacerdotes del señor inflama su corazón fortifica su voluntad y conserva los fieles a su sublime vocación haz de ellos por tus atenciones y ternuras maternales otras tantas víctimas con Jesús que su amor incomprensible ha hecho de ellos sus sacerdotes muy amados amén oraciones así de pequeñas hermosas tú puedes ir haciendo cada día en tu casa cada momento ejaculatorias este horas al santísimo cosas que a lo mejor ya sabemos que podemos hacer pero ahora hacerlas continuas hacerlas parte de tu día a día orar por ellos es muy fácil prepararte es mucho más te gustaría consagrarte en oración por ellos te estamos invitando la comunidad de laicos Tijuana reza te invitamos para este retiro pero tú también que ya eres consagrado a orar por los sacerdotes también sigue preparándote no te canses este domingo 24 de mayo de 9 de la mañana a 6 de la tarde en la parroquia Santa Cruz del Apostolado cualquier duda o pregunta te puedes comunicar al 607 3775 con la hermana Rocío Limón ella te puede dar más información tú tú que nos estás escuchando si tú puedes consagrarte a orar por los sacerdotes tú también puedes también así hacer tu alcancía mes tras mes para dar tu donación para coinonía también eso puedes hacer 30 pesos 50 pesos todo suma te agradecemos que nos estés escuchando y también quiero mandar un saludo a quien dice ser mi fan número uno o sea mi mamá se llama Elizabeth Rodríguez nos escucha en la colonia independencia y también reza por los sacerdotes gracias por habernos acompañado recuerda nuestra revista agentes tiene 6 programas al aire en vivo completamente una hora cada uno cada semana los miércoles orando por los sacerdotes jueves cristología para jóvenes sábado y domingo cada mañana con padre papías el sábado a las 3 de la tarde catequesis y el domingo a las 4 de la tarde las parábolas de jesús donde aprendemos cada domingo como las enseñanzas de jesús nos pueden ir llevando nuestro día a día hacerlo mucho más fácil gracias por acompañarlos muy buenas noches nos vemos chicos la próxima semana nos vemos buenas noches hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.